¡Suscríbete al canal! Perfectamente, Gigi, ahora nos escuchó mejor. La verdad que quedamos todos muy sorprendidos en el directorio del ENACOM porque nosotros teníamos que votar, y de hecho votamos, la posibilidad de que Telecentro sea un operador móvil virtual, es decir, un operador de telefonía celular montado sobre redes existentes y que debía pagar un alquiler a las tres empresas por la utilización de sus servicios, y como esto se dilataba hace mucho tiempo que tiene la licencia Telecentro, pero que por cuestiones de no ponerse de acuerdo económicamente dilataban la decisión, nosotros fijamos un precio provisorio de alquiler por 60 días hasta que las partes se pusieran de acuerdo. Ya hay un cuarto operador móvil virtual, que es una cooperativa, y ahora era Telecentro. Lo insólito es que, antes de la votación, Telecom, una de las tres empresas, manda una carta de documento a cada uno de nosotros, a cada uno de los directores, con una amenaza velada, diciendo, si ustedes aprueban esto, nosotros vamos a iniciar, contra cada uno de ustedes, dos causas, o una causa penal, por la comisión de unos delitos que ellos decían que se podían estar configurando, pero además nos amenazaban con daños y perjuicios contra el patrimonio de cada uno. Es decir, si votábamos algo que está dentro de nuestras facultades, la empresa Telecom nos iba a iniciar acción penal, persecución penal y reparación civil. La verdad que para nosotros es una amenaza, porque no se trata de una advertencia, sino una amenaza sobre un hecho que todavía no ocurrió, que si llegara a ocurrir y está dentro de nuestras facultades, nos iban a perseguir civil y penalmente. Lo que hicimos fue, en mi caso particular, dar a conocer esta amenaza, porque acá se trata de la función pública versus los grupos concentrados de la economía. Nosotros somos ente regulador, ellos son un ente regulado, tienen derecho a presentar recursos administrativos, tienen derecho a presentar recursos judiciales contra cualquier medida que nosotros tomemos. Yo creo que no tienen derecho y que, bueno, reaccionó el jefe de gabinete, recibiéndome en la semana y solidarizándose y sacando un tuit al respecto. Digo, no pueden apretar, entre comillas, a funcionarios públicos amenazándonos que si tomamos una decisión, entonces nos van a perseguir a título personal por esa decisión. Decisión que no tomamos a título personal, sino que lo tomamos como ente regulador y a partir de una votación del directorio. Así que esto fue lo que pasó, para mí es un hecho inédito. Hola, aquí estoy. Sí, Gustavo, Graciela Zazano te habla. Yo, con respeto a este tema, ¿cómo conocieron ellos los que se estaba tratando? Porque 48 horas antes o 72 horas antes de cada directorio, nosotros le comunicamos los expedientes a cada director. Bueno, hay dos directores de la oposición, yo me imagino que alguno de los directores de la oposición le comunicó a las empresas que se iba a tratar ese tema. Ahora, si bien en otros directorios también estuvimos a punto de tratarlo, y después se bajaron los expedientes, acá obviamente tenían la información de que no íbamos a bajar el expediente, que lo íbamos a tratar, y a partir de allí vino esta carta de documento que vuelvo a repetir, es una amenaza directa a si hacemos tal cosa nos van a perseguir de tal manera. Sí, uno por ahí tiene la sensación de que esto no es un hecho aislado, sino que es un modus operandi, modus operandi como otros delitos que comete este grupo empresarial, y que permanentemente deben estar apretando funcionarios, y no todos tienen la valentía de hacerlo público como en tu caso vos lo hiciste, ¿no? Ahora, es una especie de Estado o de gobierno dentro del gobierno inquistado que no vota nadie, digo, esto es un escándalo, es un verdadero escándalo. Exactamente, exactamente, sí, y bueno, la única posibilidad en mi caso personal de no sentirme extorsionado o apretado era haciéndolo público. Nosotros tenemos un directorio de siete miembros, de los cuales tres los propone el Congreso Nacional, y dos de ellos, dos de los tres son de la oposición. Es decir, somos un cuerpo colegiado, con representación del Ejecutivo y del Legislativo, creado por una ley. Los reglamentos nos dan estas atribuciones. Si a alguien no le gustan las resoluciones que tomamos, tiene derecho a presentar un recurso administrativo, tiene derecho a ir en un recurso jerárquico, tiene derecho a ir a la justicia. Hemos tomado medidas que no le gustaron y pidieron un amparo y lo consiguieron. Ahora, es la primera vez que quieren torcer la voluntad de un directorio amenazándonos. Y es cierto, es un poder dentro del Estado, o mejor dicho, un poder que se enfrenta al poder del Estado. Y me parece que esto es lo grave. No el fondo de la cuestión, sino lo cuestionable y lo grave es este conflicto institucional donde a siete funcionarios públicos los terminan amenazando para que no voten una resolución. Se entiende, pero... Gustavo, aquí es una situación. No, no, dale, Meri. Perdón, Gustavo, te preguntaba en relación a esto que estás contando. Quiero hacerte dos preguntas primero. Ante tu publicación y esto, cómo fue que reaccionaron, en qué estado está ahora el tema. Y por otra parte, sí, hacer un poco de historia y recordar un poco a la audiencia de cómo nace NACOM y esto, que es un ente regulador, explica un poco las funciones que tiene y que, bueno, justamente son funciones propias y ustedes lo que han hecho fue una intimación que corresponde como ente regulador. No sé si me explico las dos cuestiones que te consultaba. Sí, sí. A ver, el NACOM nace de la fusión de dos organismos. El ASCA, que regulaba los medios de comunicación audiovisual, radio y televisión, y el ASTIC, que antes era Comisión Nacional de Comunicaciones, que regulaba Internet, telefonía y correos. A partir de un decreto de Macri se unifican los dos organismos en NACOM. Es decir, regulamos todo tipo de comunicaciones. Telefonía fija, telefonía móvil, correos, Internet, televisión satelital, cable. Entonces, todo está regulado por el NACOM a partir de dos leyes. La ley de servicio de comunicación audiovisual y la ley de Argentina Digital, que es del 2014. Esa ley de Argentina Digital prevé este tipo de operación móvil virtual. En el 2016, ni siquiera nuestro gobierno, el gobierno de Macri, sancionó el reglamento y dice que el NACOM es el encargado de resolver estos temas. Y a su vez, Telecentro, hace siete años que tiene una licencia que no puede llevar adelante, porque obviamente no lo dejaban entrar al mercado, porque le negaban un precio accesible. Dentro de las facultades, fijamos el precio. Bueno, y antes de fijar el precio, esto fue la hecatombe donde, vuelvo a repetir, por primera vez, antes de tomarse una decisión, amenazan a los funcionarios de manera individual. Lo que vamos a hacer nosotros es, el lunes una reunión de directorio, porque como cuerpo vamos a contestar la carta, porque no la queremos contestar después individualmente, cada uno la tiene que firmar. Pero esto fue una resolución que se tomó por mayoría. Bueno, esa misma mayoría va a proponer la contestación y aprobarla por acta de directorio, porque somos un cuerpo colegiado, ¿no? Es que yo decidí esto. Hubo una votación donde se decidió esto. ¿Crees que incluso los miembros de la oposición pueden solidarizarse con esta situación? Porque eso es algo que hoy les afecta a ustedes, pero mañana les puede afectar a ellos. Sí, yo la verdad que no sé cómo van a reaccionar. Ellos se abstuvieron en la votación, tampoco se opusieron. Digo, abstenerse es no votar ni a favor ni en contra. Pero sí, a mí me parece que el tema es institucional. Y sobre todo, bueno, yo voy a dialogar el lunes con el representante del radicalismo, que fue dos veces intendente de Santa Fe, fue presidente del radicalismo, es un hombre de la política, sabe lo que es el Estado, y que mañana le puede pasar a cualquier otro. Digo, de hecho, los siete fuimos intimados, por decirlo de alguna manera, oficialistas y opositores, porque lo que se quería era advertir antes de la votación para que esta no se produjera o que cambiáramos la voluntad. Yo no me imagino que a los diputados o a los senadores les llegue una carta de documento antes de una votación, diciéndoles, si usted vota esto, que para eso están, para votar leyes, si usted vota esto, lo voy a perseguir penalmente y le voy a tratar de rematar todos sus bienes por los daños y perjuicios que esto me puede provocar. Digo, no es así. Yo no estoy tan seguro que eso no suceda. No por carta de documento, porque una cosa es que te llamen, digo, esto existe permanentemente, de hecho, a uno de los directores lo habían llamado para que no vote, una cosa es recibir un llamado telefónico, que también está mal, y otra cosa es dejar explicitado en una carta de documento, de manera brutal, la persecución penal y civil por si aprobamos la resolución, que finalmente aprobamos. Gustavo, buenas tardes, Marcela Colcer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me pude conectar, pero por suerte el equipo funciona y estuve escuchando atentamente tus respuestas y las preguntas y tus respuestas. De esta situación que para mí es de una gravedad institucional al más alto nivel, porque este apriete que uno ve que le está ocurriendo a los funcionarios que funcionan, a los funcionarios que quieren ejercer su rol, deja al Estado en manos de un gobierno judicial, de un gobierno, o ni siquiera judicial, del gobierno de estas corporaciones monopólicas, oligopólicas, que evidentemente judicializan todo, ahí estaría mejor, ¿no?, la apreciación mía. Y en ese sentido, rompe todas las posibilidades de una administración previsible. No hay posibilidad de administrar si el que administra se encuentra sin posibilidad de ser respetada su palabra y entrar en el juego de los atletes judiciales. ¿Vos, cómo están viendo, percibiendo esto ustedes? A ver, es así como vos lo describís. A ver, nosotros ejercemos una función que está en una ley, ¿sí?, y en una serie de reglamentos. Y somos funcionarios designados por el Ejecutivo a propuesta del Ejecutivo y del Legislativo. Tenemos un rol que cumplir. Ahora, si el Estado es amenazado por un privado en este contexto, en un contexto donde la justicia actúa siempre en beneficio de los privados, realmente es atemorizante. Pero es romper con la estatalidad. Es decir, ¿cuál es el requisito del Estado? Ser respetado, ser obedecido. Si no es obedecido, entonces desaparece la trama social que es constitutiva del Estado. Bueno, es así. Uno de los elementos del Estado es el poder de coerción. Ahora, si el poder de coerción legal, ¿sí?, el poder de coerción legal, lo deja de tener el Estado porque pasa a manos de los privados, que te amenazan con un disparate, pero que después la justicia les puede hacer lugar a ese disparate, la semana pasada se conoció una sentencia de Cámara contra Nilda Garré, de cuando era Ministra de Justicia, porque el mismo grupo empresario, el Grupo Clarín, le inició una demanda personal porque hubo un piquete en la puerta del diario que impidió la salida de los camiones para repartir los diarios y le hicieron una causa personal a la Ministra por no haber disuelto el piquete. Cuando en todo caso, si hay un perjuicio es contra el Estado, que es el que ejerce el uso de la fuerza pública. No es una Ministra o una persona de carne y hueso la que ejerce el uso de la fuerza pública. Ella está en representación del Estado. Ahora, lo más loco es que la Cámara ratificó la condena por daños y perjuicios a título personal y no contra el Estado Nacional. Entonces, digo, y le pasó a una Ministra, entonces uno dice, esto es un claro apriete, antes de votar una resolución me están diciendo que no la voten porque si no me van a perseguir penal y civilmente. Esto, que en realidad debería ser una denuncia nuestra contra una extorsión del diario, puede terminar con una denuncia al diario contra los funcionarios en un poder judicial que cada vez que tiene que resolver algo lo hace en contra del Estado y en favor de las empresas privadas. Yo creo que esto pretende un efecto disciplinador porque no es que los daños y perjuicios, no se trata de dinero, algún eventual daño y perjuicio se lo van a reclamar el Estado. Uno de estos disciplinadores sepan los funcionarios que si toman alguna medida que a mí no me gusta o no me conviene, entonces los voy a perseguir y soy poderoso. Uno por ahí siente que hay 40 millones de personas que estamos en libertad condicional con esta justicia, ¿no? Si no resolvemos eso no tenemos un país y no tenemos una democracia. Bueno, por eso es tan importante la reacción de toda la política en general. Empezando por el propio gobierno. A mí me atendió el jueves el jefe de gabinete, se sacó una foto conmigo, Agustín Rossi solidarizándose, rechazando esto, pero realmente me gustaría que también el diputado Leopoldo Moró lo hizo y dijo que iba a llevar este tema a la Cámara, pero nos gustaría que todos los sectores que forman parte del Frente de Todos, ayer recibí la solidaridad del ministro del Interior, porque además Guadalupe Pedro representa al Estado en el directorio de NACOM y alguna acción va a hacer, pero necesitamos, a ver, necesitamos que la política en general, empezando por todo el gobierno, ponga negro sobre blanco el rol del Estado. Y la oposición lo mismo. Yo sé que la oposición tiene connivencias claras con los grupos económicos y muchos trabajan para ellos. Pero también hay opositores muy honestos que trabajan para el bien común, más allá de que uno no coincida, por ejemplo, con su línea política, con su pensamiento político, pero trabajan para el bien común y saben que el Estado es el Estado. Gustavo, y en ese sentido, porque te iba a preguntar precisamente, ¿han recibido el apoyo, la solidaridad de los políticos del arco opositor? No, del arco opositor no, no, absolutamente nada. Digo, nadie levantó el teléfono parque. Si esto atenta contra el Estado y atenta contra la posibilidad de cualquier tipo de administración, ¿cómo es que los opositores de izquierda, de derecha, centro o de donde vinieran, ¿cómo no se solidarizan? Porque se está dando en el marco de una situación en donde el pacto democrático se ha roto. Digo, recordemos que la presidenta del PRO no condenó explícitamente el atentado contra la vicepresidenta de las naciones, y es Patricia Bulli nunca dijo repudio del atentado contra Cristina. Cuando hace 30 años se levantaron los caras pintadas, Cafiro y Alfonsín estaban juntos en el mismo balcón defendiendo la democracia. Esta ruptura del pacto democrático hace que los límites de la democracia se vayan corriendo. Entonces, no es la Constitución ni el pueblo el que establece los límites de la democracia, sino es la Corte Suprema, y lo va corriendo. Digo, ellos interpretan el federalismo, ellos interpretan las normas, y van corriendo los límites de la democracia. Y la oposición permite que con estas actitudes, amenazas a funcionarios públicos, de parte de un grupo económico, se corran los límites de la democracia. Ahora, un día nadie va a poder gobernar este país. Nadie va a poder gobernar este país. Entonces, yo espero que el lunes en la reunión de directorio, la oposición, aunque se siga absteniendo en el fondo de la cuestión, o de un repudio a estas amenazas que ellos mismos también recibieron. Claro, porque fue todo el directorio, ¿verdad?, el que votó mayoritariamente la resolución que está siendo impugnado. No estoy escuchando ahora. Pregunto si ha sido amenazado. No, no escuché, perdón, la pregunta. No sé si sale ya en mi voz. ¿Que fue el directorio el que ha sido amenazado? Sí, individualmente cada uno de los miembros del directorio. Digo, porque además, digamos, la trampa que tiene esto, es que para atemorizar, vamos contra su patrimonio individualmente y vamos penalmente contra cada persona. Porque penalmente no se puede ir contra una institución. Digo, la acción penal es contra individuos. Entonces, rompen la idea de Estado y de directorio, como si fuéramos marcianos de otro planeta, y la intimación a la persecución es individual. Por eso nosotros vamos a responder como directorio, tomando una resolución de directorio, rechazando la carta. Porque nosotros seguimos con la institucionalidad. Esto, digo, se votó y hubo una mayoría que lo aprobó. Entonces, no es que a mí se me ocurrió o al otro se le ocurrió. Hubo una reunión de directorio previo a todo un procedimiento de varios meses de conciliación obligatoria, donde las empresas participaron activamente de esa misma conciliación. Y después no les gusta la resolución que vamos a sacar, y viene esta amenaza. Así que, bueno, yo espero que el lunes la oposición sea parte de este repudio, porque se trata del Estado, y si no, es ingobernable la Argentina. Yo, perdóname, ¿no?, pero pienso también que si la oposición no participa de esto, hay que exponerlos. Hay que exponer su falta de valores democráticos, de falta de valores institucionales. No puede ser que la mayor parte de la población no sea consciente de que la oposición que tenemos, que es, perdón, a título personal, la peor oposición del mundo, no respeta mínimamente el Estado que pretende gobernar. Bueno, es así. Yo creo que por dos motivos es así. Primero, porque están dispuestas a todo para que esta coalición de gobierno no siga gobernando más. Y cuando uno dice que están dispuestos a todo, incluso a la desaparición de los pactos democráticos. Y por otro lado, hay un sector de la oposición que lo hace con gusto, porque trabaja directamente para los grupos económicos. Yo espero que otro sector de la oposición, que no trabaja necesariamente para los grupos económicos, aunque sea oposición a nosotros, tome conciencia del valor de la democracia. Porque si no toma conciencia de ese valor de la democracia, vuelvo a repetir, lo que estamos destruyendo es el Estado, lo que estamos destruyendo es el sistema, lo que estamos destruyendo es la Constitución, y lo que vamos a tener es el gobierno de las empresas, de manera directa. Digo, no va a haber posibilidad de intervención del Estado, porque los funcionarios van a estar amenazados en una combinación entre poder económico y poder judicial.